¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más relacionada con el mundo del automovilismo y bueno, ahora les voy a hablar del piloto asturiano Fernando Alonso porque Fernando Alonso va a formar parte de las 24 horas de Le Mans virtuales y bueno, la parrilla todavía está engrosándose con nombres de pilotos más que conocidos y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, durante los próximos días, entre el 13 y 14 de junio, gracias al campeonato mundial de resistencia más conocido por sus siglas como WEC y gracias también a los organizadores de las 24 horas de Le Mans, la ACO se disputará una edición especial de este gran evento a nivel mundial en el simulador virtual R Factor 2 bueno, mientras que la carrera oficial ha sido pospuesta al 19 y 20 de septiembre las 24 horas de Le Mans virtuales van a tener lugar en la fecha original que tenía anteriormente mencionada el evento para dicho evento se espera la presencia de grandes pilotos del automovilismo como son el holandés Max Verstappen el inglés Lando Norris, el también británico Jenson Button, el colombiano Juan Pablo Montoya o el español Dani Juncadela bueno, por otra parte, durante el pasado día 29 de mayo también se ha confirmado que el piloto asturiano Fernando Alonso también va a estar presente en esta edición especial de las 24 horas de Le Mans además, el dos veces ganador de esta mítica carrera anunció que lo va a hacer con un equipo propio y con su gran número y con su querido número 14 bueno, el equipo va a correr con el nombre de F.A.R.D. ya que formará equipo junto a otro ex piloto de la máxima categoría del automovilismo mundial como es el brasileño Rubens Farriquelo al volante de un Oreca 07 LMP2 auto con el que compitió durante los años 2007-2018 junto a ellos dos completará el equipo Finesse Olí Pacala SimRacer profesional y piloto virtual del G2 Sport bueno, el evento se compondrá de una sola carrera de 24 horas que comenzará el sábado a las 3 pm y terminará el domingo 14 a las 3 pm, hora de París bueno, y yo creo que eso sería acá en Chile serían como las 11 de la noche si no me equivoco bueno, las condiciones serán reales bueno, se tendrá día y noche además de eso, los daños y problemas técnicos serán completos así como el realismo de los cambios de conductor, neumáticos o reportaje el evento tendrá una combinación de los mejores corredores de carreras del mundo y los mejores corredores del SimRacing cada equipo va a tener un mínimo de dos pilotos profesionales y un máximo de dos conductores de Sport por último, se prevé que la carrera comience con 50 automóviles incluidos LMP y GTE y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao